Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. Señoras y señores congresistas, retomamos la sesión dándole la bienvenida al doctor de las Abarrantes, quien se hace presidente en la sesión de la Comisión de Presupuestos y Cuentas Generales de la República para sustentar el presupuesto asignado para el periodo 2025. Le vamos a ceder la palabra al doctor de la ANSA, indicándole que de acuerdo a nuestra directiva, el plazo máximo que tiene para sustentar es hasta 25 minutos. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, señora congresista. Señores congresistas, tengan todos ustedes. Muy buenas tardes. En nombre del pleno de la Junta Nacional de Justicia, venimos a sustentar nuestro presupuesto para el próximo año. Y yo imagino, presidenta, que la primera pregunta que ustedes deben de formular es que hemos hecho para que justifique el presupuesto que pedimos para el año 2025. Por favor, ¿la primera diapositiva? En esa diapositiva pueden ustedes observar lo que es la Junta Nacional de Justicia y lo que somos nosotros. Somos un organismo constitucional autónomo que tenemos relación con siete organismos del Estado, que van de los tres poderes del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo. Ministerio de Justicia, tenemos al Poder Judicial con la Academia de la Magistratura, en lo que se refiere a entidades adscritas, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, organismos ejecutores, en este caso con el Instituto Nacional Penitenciario. Por favor, la diapositiva siguiente. En esta diapositiva ustedes podrán observar, y es necesario hacer una reflexión, cuánto ha sido el presupuesto que ha tenido la Junta Nacional de Justicia en los últimos años. Ustedes podrán observar que empezamos con un PIA de 28 millones de soles, inmediatamente se incrementó a 50, luego 38, 41, 47 para este año, y para el próximo año, 45 millones. Pero hay una característica importante, ustedes dirán, de 28 pasaron a 50, que es, por esa razón, fue muy sencillo. La Junta Nacional de Justicia tenía que cumplir obligaciones, tenía un nuevo local, y parte de ese dinero se trasladó a cumplir dicha obligación por el nuevo inmueble que nosotros estábamos operando. También ustedes podrán apreciar que para este año tenemos 47 millones, y para el próximo año la propuesta es que sean 45 millones. Hay un detalle, nosotros solicitamos que el presupuesto sea idéntico del año 2024 al año 2025, que se atribuyan 47 millones. ¿Por qué 47 millones y no 45? Hay un detalle importante, deben tener ustedes presentes, que el próximo año hay una nueva administración en la Junta Nacional de Justicia, y por ende nosotros estimamos que dicha administración debe contener como mínimo el mismo presupuesto con el cual nosotros hemos venido operando. Si hay una nueva administración, la Junta Nacional estima que nosotros estamos de salida, para nosotros sería muy tranquilo decir, bueno, quedemos con estos 45 millones. Nosotros sugerimos que sea el mismo presupuesto con el que nosotros estamos terminando, que sean 47 millones. Es una diferencia solamente de 3% más o menos, que equivale a un millón y medio de soles. Lo que nosotros pedimos para que la nueva administración opere en las mismas condiciones con las cuales nosotros hemos venido a operar. La siguiente diapositiva. Ustedes acá pueden apreciar nuestra finalidad constitucional. Tenemos 5 mandatos constitucionales. La selección y el nombramiento, la evaluación parcial, la ratificación, la revisión especial y el control disciplinario, que incluye los procedimientos de denuncias, investigaciones preliminares, procedimientos disciplinarios. Nuestra única finalidad es fortalecer al sistema judicial que sea confiable, eficaz, eficiente, transparente, idóneo y libre de corrupción. Asegurar el mantenimiento de las cualidades personales y profesionales de los magistrados y garantizar el ejercicio de las funciones judiciales y fiscales. Entonces, fortalecer y mejorar, promover, asegurar y garantizar. Por favor, la diapositiva siguiente. Estos 47 millones que nosotros solicitamos que se mantengan para el próximo año están en relación con el avance de la ejecución de las metas que hemos tenido para el año 2024. Ustedes podrán apreciar todas nuestras funciones constitucionales y verán que hemos tenido, por ejemplo, en la calidad de nombramientos, 739 magistrados. Plazas convocadas para la ratificación, 731. Plazas convocadas para evaluación parcial de desempeño, 210. Procedimientos disciplinarios concluidos, 457. Por favor, diapositiva siguiente. Para cumplir nuestra misión, es importante mencionar que el universo de magistrados que tiene nuestra República entre titulares, provisionales y supernumerarios son 12.010 personas, de las cuales el principal número está en la Fiscalía, 8.325 y jueces 3.685 distribuidas, en el caso del Poder Judicial, en 16 especialidades, en el caso de la Fiscalía de la Nación, en 12. El promedio de la provisionalidad, en el caso del Poder Judicial, es el 18% y supernumerarios 40%. Y en el Ministerio Público es altísimo, el 68%. Viene la gran pregunta, ¿por qué no nombran más magistrados? Y es muy sencillo, para que la Junta Nacional de Justicia pueda nombrar más magistrados titulares, tenemos que tener la partida presupuestal aprobada primero por el Ministerio de Economía. A nosotros nos gustaría que los 12.000 magistrados que tiene la Administración de Justicia en nuestro país fueran titulares. Acá lo más importante es que esto se maneje en forma progresiva, y es lo que vamos a demostrar en las siguientes diapositivas. Los niveles de los magistrados son cuatro, distribuidos en 35 distritos judiciales. Por favor, la diapositiva siguiente. En lo que se refiere a la evaluación integral de magistrados y las ratificaciones, la Junta Nacional de Justicia, ustedes podrán apreciar, en el caso de la Fiscalía, de todas las personas que han sido convocadas a la fecha, hemos llegado al 91% de ratificados. Y en el caso de los jueces, al 78%. Y podrán observar también que para este último trimestre del año nos faltan 279 personas. Vamos a llegar a ese 100% y hemos realizado una convocatoria donde podrán apreciar que existen 200 convocados. Número que vamos a cubrir en este último trimestre del año. Diapositiva siguiente. En el caso del resumen de las plazas convocadas para los procesos de ratificación de jueces y fiscales, a la fecha estamos en un proceso de evaluación. Hemos concluido con 168 magistrados ratificados. Hemos convocado para este trimestre, que ya está en marcha, a 42 magistrados, que son dos distritos judiciales, Moquegua y Tacna. Y si todo sigue como lo tenemos planeado, podríamos convocar a 559 magistrados adicionales para llegar al número ideal y perfecto, que sería cubrir las 559 plazas previstas para este año. Por favor, la diapositiva siguiente. Sobre los procedimientos de revisión especial, que también es otro mandato que la Junta Nacional de Justicia está llevando adelante, dando cumplimiento a lo previsto por el Congreso de la República, que nos pidió que revisáramos todo lo hecho por el Consejo Nacional de la Magistratura. La carga asignada fue de 2.376 expedientes. Hoy le puedo afirmar, señora Presidenta, que solamente está pendiente 4.9% para ser evaluado, revisado. Eso, si nosotros lo llevamos de ese universo, son 116 casos. El presupuesto del año 2024. Diapositiva siguiente, por favor. Era lo que les estaba manifestando. Si observan ustedes, el PIA de este año fue 47 millones y la pregunta es si es que vamos a llegar a cubrir el 99%, que es lo previsto que podamos ejecutar. A la fecha solamente hemos ejecutado el 51.95%. Usted dirá, falta un trimestre y me dices a mí que has ejecutado el 51%. ¿Qué pasa con la mitad? Muy sencillo. Tenemos obligaciones pendientes de pago, obligaciones sociales, que es la gran mayoría, y lo que está pendiente es para cubrir a través de concursos públicos. Lo que sucede en la mayoría de los casos es que los concursos no encontramos postores que quieran aceptar las evaluaciones y eso dificulta un poco el llevar adelante el cumplimiento de esta meta. Pero lo más importante que ustedes podrán apreciar en las diapositivas siguientes es que nosotros tenemos obligaciones pendientes de pago por 8 millones de soles. Pero esos 8 millones de soles no los hemos generado nosotros. Eso viene como una carga laboral pendiente de pago de la Administración del Consejo Nacional de la Magistratura de juicios que ha perdido el Estado en el Poder Judicial. Entonces ahí hay un pago. Si sumamos los 8 millones más nuestros concursos que están pendientes por concluir, automáticamente llegaríamos al 99%. Para poder cubrir esa obligación laboral también es importante mencionar que dependerá siempre del visto bueno del Ministerio de Economía que apruebe realizar dicho pago. Diapositiva siguiente. En esta diapositiva podrán ustedes apreciar cómo hemos venido nosotros ejecutando el presupuesto asignado a la Junta Nacional de Justicia para este año 2024. Y podrán observar también que la mayor carga está en el pago de personal y obligaciones sociales, lo que le estaba manifestando señora Presidenta. Y después el otro rubro es bienes y servicios que van por 14 millones de soles. Por favor, la diapositiva siguiente. Si el Congreso ve por conveniente aceptar esta ampliación de la partida presupuestal a ese millón y medio para que la nueva administración, los siete miembros que deben de incorporarse en el mes de enero, específicamente el 6 de enero, encuentren el mismo presupuesto que fue aprobado para este año, sea el mismo para el año siguiente, ustedes podrán observar cómo estimamos nosotros que podrían ser la distribución de la suma que fuese asignada. Podrán ustedes observar los mandatos constitucionales en estas cinco filas y el número de plazas que se podrían cubrir, número de procedimientos disciplinarios que podríamos llevar adelante, la atención oportuna de las denuncias, la evaluación integral, las ratificaciones y en la columna siguiente también podrán apreciar la distribución de los que nosotros hemos proyectado que se podría realizar. Entonces, tendríamos al final, por ejemplo, para un total de mil, en el caso de selección y nombramiento, 380 plazas cubiertas, evaluación integral y ratificación, 500 magistrados evaluados, evaluación parcial, 400 magistrados evaluados, procedimientos disciplinarios, nosotros consideramos que podrían ser 84. Estimamos que pueden ser 84 y la atención oportuna de las denuncias de ciudadanos, 1.380. Aquí hay algo muy importante, el número de atención de reclamos de los ciudadanos se va incrementando en forma considerativa. No sé si podríamos adelantar por un minuto, no sé, es la plaza de denuncias para explicarles a los señores congresistas. La diapositiva 17. Fíjense ustedes, en esta diapositiva podrán ustedes apreciar que a la fecha tenemos 6.463 denuncias de ciudadanos que interponen ante la Junta Nacional de Justicia que eso no se había dado antes con el Consejo Nacional de la Magistratura. Y la mayoría de los reclamos siempre va por el tema de la demora. O si no es por el tema de la demora, a veces consideran que la Junta Nacional de Justicia es una instancia adicional que puede ver el tema de fondo por incumplimiento de las resoluciones. Por favor, volvamos a la diapositiva número 15 sobre la asignación del presupuesto para el año 2025. En esta, la siguiente, la número 16. La asignación de categorías de los gastos, acá hay algo muy curioso, ¿no? Tenemos el presupuesto, el presupuesto de vengado y ejecutado y la asignación presupuestal del año 2024 al 2025, y podrán ustedes observar que hay una diferencia, ¿no? Tenemos un diferencial para lo que es el gasto corriente y un diferencial para lo que es el gasto de capital. El Ministerio de Economía ahora nos está dando una suma mayor, si fuera para el presupuesto del año 2025, para cubrir el gasto de capital. Entonces nosotros estimamos que no sería lo ideal. Bueno, ese sería un tema para conversarlo con el mismo Ministerio de Economía, pero esa es una de las razones, la diferencia que uno puede apreciar entre ambos presupuestos, 2024 y 2025, que hemos comparado. Por favor, la diapositiva siguiente. En esta diapositiva ustedes podrán observar la asignación presupuestal para el año 2025 y el gasto corriente donde está asentado y la asignación presupuestal, ¿no? Siempre vemos el tema del personal y las obligaciones sociales, que es un monto considerable, como les he manifestado. Son obligaciones laborales que tiene la Junta Nacional de Justicia, que cumplir por juicios del anterior Consejo Nacional de la Magistratura que se han perdido, ¿no? O sea, ahí no ha sido parte de nuestra gestión, pero tenemos como Estado que hay que cumplir los mandatos del Poder Judicial. Y a su vez, una diferencia sustancial en bienes y servicios del PIA y la asignación presupuestal AP, que es considerable, ¿no? Entre un menos de 4.1% y en soles, que sería 5 millones de soles. En la diapositiva siguiente, la asignación presupuestal, ustedes podrán apreciar cómo está distribuido el gasto de la Junta Nacional de Justicia. Y en la diapositiva número 19, por favor, la siguiente. Tenemos la asignación genérica del gasto personal que tenemos a personal que está dentro de la ley de servicio civil, el régimen privado de la 728 y el personal en casa. Eso determina los 30 millones de soles. Y finalmente ya estamos entrando al último rubro, que es por qué pedimos nosotros la asignación adicional. Y vuelvo a manifestar que para nosotros hubiera sido lo más práctico decir, sí, asignanos el mismo presupuesto, los 45 millones como está planteado originalmente, pero consideramos, si queremos que el Estado cada día sea más eficiente, como yo les he podido manifestar en las primeras diapositivas, donde se ha visto en la diapositiva número 3 cómo ha sido la asignación presupuestal que se ha ido incrementando desde el año 2020, que la Junta Nacional de Justicia asumió sus funciones, podemos decir que hemos cumplido con nuestro mandato constitucional de la mejor manera posible. No podemos decir que somos perfectos, nos hubiera gustado hacer mucho más, pero al mismo tiempo no puedo dejar de mencionar que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, estamos seguros que vamos a cumplir con lo que yo le he manifestado, señora Presidenta, el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor De Laza. Vamos a iniciar la participación de los colegas congresistas que desean formular preguntas al señor doctor De Laza. ¿Hay algún participante? Gracias, presidente, y por los intermedios saludar a los representantes de la Junta Nacional. Quisiera hacer un breve comentario, señora Presidenta, y plantear una pregunta en torno a la sustentación del presupuesto para el 2025. Se ha observado que para el año 2024 la Junta Nacional de Justicia recibió más de 14 millones de soles destinados a bienes y servicios, considerando que su entidad no se dedica a la ejecución de proyectos u obras de infraestructura. Me parece importante saber en qué se han estado gastando esos recursos, dado que el monto es considerablemente elevado. En ese sentido, señora Presidenta, me gustaría saber si el señor presidente de la Junta Nacional podría detallar en qué se han utilizado los recursos que ya he mencionado para el año 2025. Se está solicitando un presupuesto similar o se ha solicitado también un incremento, ¿no? Si quisiera saber esa parte, me interesa conocer las razones principalmente sobre esta solicitud. Gracias. Gracias, Juan Cristina. ¿Alguna participación en la plataforma? Ninguna. Dejamos en uso de la palabra del doctor De Laza para que dé respuesta a la interrogante formulada. ¿Qué diapositiva es? Dijo de su presupuestal. ¿Qué ha perdonado? ¿Vienes y servicios? Gracias. Presidenta. Congresista Yende, tiene la palabra. Gracias. Presidenta, a saludar a través suyo al presidente de la Junta Nacional de Justicia y, bueno, hacer la siguiente pregunta con respecto a una de las funciones que tienen ellos que cumplir como instituciones dentro del procedimiento disciplinario a jueces y fiscales en beneficio de la población. Tenemos un cuadro en lo que nos muestra las metas a ejecutar, proyectándose para el siguiente año 2025. Se proyecta 84 jueces o fiscales. Pero nos gustaría tener la información de este tema, pero con el año actual, dentro del 2024, para poder hacer un contraste con respecto a lo que se va avanzando, dado que la coyuntura en la que se vive en nuestro país, ya nosotros sabemos todos los peruanos a través de los medios de comunicación, cómo está funcionando o qué se están sacando a luces en temas de corrupción en cuanto a funcionarios de la Fiscalía y como Poder Judicial, ¿no? Y sería bueno este tema resaltarlo porque se necesita fortalecer este aspecto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Congresista. Doctor de Laza tiene la palabra para que dé respuesta a las interrogantes formuladas. Presidenta, por su intermedio para dar respuesta a la señora Congresista. Sí, tiene la palabra, doctor. Sí, siempre es una preocupación los casos que uno realiza, ¿no? Ahora, la partida que nosotros hemos gastado ha sido 13.183.000 soles y ha sido en servicios básicos, energía eléctrica, que incluye agua, teléfono e internet, que ha sido por 683.000 soles. Hemos hecho también pagos a practicantes y se sigan servicios de mensajería y publicaciones en el Diario Oficial del Peruano, que es el diario que solamente nosotros hacemos publicaciones oficiales, para llevar adelante los procesos de concursos públicos. Y como se comprenderá, no es solamente una página en que son varias hojas que cubren la información que nosotros tenemos que hacerla pública. Ah, y también en los procedimientos disciplinarios, cuando no tenemos la dirección del magistrado, no coincide, especialmente cuando es en el interior de la República, tenemos que hacer adictos, y lo hacemos también en el diario oficial, y eso es muy frecuente, que la dirección que tenemos no es la que realmente es como dirección real. Servicios de limpieza y seguridad y vigilancia por 793.000 soles, útiles alimentos, materiales de escritorio, útiles de aseo, suministros médicos, combustible, 401 millones de soles. Debo de mencionar que ningún miembro de la Junta Nacional de Justicia tiene celular del Estado. Todos nosotros usamos celulares propios, personales, y esa es una forma que nosotros hemos contribuido como política desde el origen de nuestra función, del año 2020. El mantenimiento de inmuebles y equipos que es sumamente alto, especialmente la Junta Nacional de Justicia está apostando hoy por dejar de usar el papel. Y hasta acá este resumen informativo, como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.